Es en serio, es en serio. ¿Sí? ¿Con quién puedo verificar esa información? Con Paola Aguilar, claro que sí. Bueno, vas a estar mañana tú también. Sí. ¿A qué horas? Es que no sabemos. ¿Verdad que nadie sabe la hora? No sabemos. A mí nomás me dijeron, te quiero ir a las 4 con 1. Entonces dije yo, bueno. Sí, a las 4 ya tenemos que estar todos ahí. ¿A qué hora vamos a subir al escenario? No sabemos. No sabemos, pero va a estar Seppy Boys primero. Seppy Boys. Y luego va a estar Gory García. Le voy a decir que va a estar... No, no le voy a decir que va a estar tocando. Pero es que como vas de DJ, yo digo que no te digan Gory. No, pero es que soy DJ Gory García. Ah, bueno, es que yo dije, no, pues Gory es un personaje, un hombre artístico. No, no, es que recuerda que para eso me contratan en Quinceañeras también. DJ Gory, como Gory, pero de DJ. Entonces mañana voy a estar ahí, mamarre, mamarre. Sí, tienes que poner mamarre, mamarre. Mamarre tiene que ir, mamarre tiene que ir. ¿Cómo lo voy a decir? Es un amigo que así le hicimos allá por la cuadra, mamarre. Y va a ir, no, no es cierto. Pero mañana sí voy a estar bien movido. Mañana, fíjate, dos DJs y luego ya después, pues no sé, no sé si seguiré yo o estén otras personas que me dijeron, no sé, oiga, va a estar muy padre, va a estar muy bueno. Mañana ya, sí estoy nerviosa, ayer me dormí a las 2 de la mañana porque no podía dormir, señores, de estar pensando cómo me iba a salir este evento, ¿verdad? No sé cómo me va a salir, pero lo que sí sé es que ustedes me tienen que aplaudir un chorrón que yo me caiga, ¿ok? Yo sí estaba nervioso y que nomás con que no se me desafine el Maluma ni el J Balvin porque me van a... Si no, ya valiste. ¿Puras de esas, amigo? Mamarre, mamarre. Puras de esas. Puras de esas tienes que poner en el evento. Claro que sí. Por favor. Claro que sí. Entonces mañana, pues abrimos dos DJs, el tremendo Edwin y un servidor y posteriormente te logramos. Eso, eso, mañana. ¿Qué, Viril Blan? ¿Qué ove? ¿Cómo la ves? Entonces, de hecho, nosotros éramos los estelares. De hecho, hoy me dijeron a llorar los estelares y dije, no, ya es muy noche, no puedo. Sí, sí. Yo no sé, yo no sé. Más que nada los bailarines, los muchachos trabajan temprano. Sí, no los puedes velar. No puedo yo hacer eso, por eso vamos a estar temprano, nos podemos estar abriendo. Cálmate, orinada, pero bueno. Pero vamos a estar abriendo para que pasen los camiones de los grupos. No, no, de ahí vamos a estar, váyase como quieras. Ahí los vamos a ver el día de mañana. Nos vamos con el primer video, ¿te parece, amigo? Sí, claro que sí. Oye, está muy buena esta rola. Es del grupo Yajari y es el semáforo que tanto lo pidió la Fanny en la posada. Cómo fregó, de veras. Cómo fregó, un borracho anoche. Sí, y toquen nada el semáforo y luego nosotros, Fanny, andas bien de la cabeza, ya la tocaron. Pero bueno, es otra historia, no nos puede dar bien cuete. Después le digo, antes me tope a la Fanny perreando. Y la caída de Fanny. Y la caída de Fanny. Ah, Fanny, eso ya lo debemos de meter aquí al canal. Pero bueno, vamos a ver el semáforo mejor. Vamos a verlo y no le cambia, iniciamos aquí nomás. Venga, me corté, vámonos. Música 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 Música